Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Próximos comicios. En este vídeo ofrezco una serie de comentarios, de reflexiones sobre la situación política actual en España y acerca de las próximas elecciones del 10 de noviembre, ya que se abren numerosos interrogantes respecto al resultado de las elecciones, respecto a la gobernabilidad y respecto a otras muchas cuestiones. Se puede decir que existe un cierto bloqueo político, ya que todavía estamos con un gobierno en funciones y diríamos que la falta de acuerdos entre las distintas formaciones políticas ha dado como resultado estas nuevas elecciones, esta nueva llamada a las urnas. Realmente podemos pensar que si continuamos con un gobierno en funciones, pues la situación sería de un nivel catastrófico. Esperemos que después de los resultados del 10 de noviembre se abra un periodo de negociaciones y que luego se llegue a la formación de un gobierno, bien sea de un solo partido, bien sea de varias formaciones, en forma de coalición o de pacto. Lo que realmente sería tremendamente preocupante para España, para los ciudadanos españoles, para toda la población en general, es que siguiera el bloqueo político después de las elecciones del 10 de noviembre y hubiera que volver a otras nuevas elecciones. Algo que ciertamente no descarto, ni mucho menos, viendo como muchas promesas que se realizan antes de las elecciones por parte de las distintas formaciones políticas, luego se incumplen sistemáticamente porque no se llega a un acuerdo de mínimos para que se forme un gobierno. Realmente no descarto, insisto, el que vuelva a ocurrir otra vez. Y luego de poco sirve que unos partidos se culpen a otros por la falta de negociación, por la falta de diálogo, por la falta de entendimiento, se podría decir. Eso no sirve realmente de nada en relación con los problemas que están afrontando numerosos ciudadanos en España. Los problemas me refiero al problema del paro de 3 millones de desempleados que tenemos en España, el problema del paro juvenil también, la cuestión de la dependencia, el salario social y otra serie de asuntos tremendamente importantes como, por ejemplo, la asistencia sanitaria, educación, etc. Fundamentalmente yo diría que lo relativo, por ejemplo, a la vivienda, a los desahucios, al derecho a una vivienda digna, por supuesto, al derecho a un trabajo, al derecho a que exista un subsidio de desempleo que ya existe, pero que se prolongue más tiempo de tal manera que ninguna persona se vea desamparada por estar sin trabajo, etc. Y si esto añadimos, el problema de los pensionistas, el problema de Cataluña tan grave, de fractura de España, etc., pues parece que las cosas se complican hasta niveles casi increíbles. Por tanto, considero que es absolutamente necesario que si no puede gobernar un partido, pues tiene que formarse una coalición de partidos o una especie de pacto electoral que permita un gobierno que no sea en funciones, lógicamente. Si esto no sucede, seguiríamos igual que como estamos actualmente. Y considero que esto es un riesgo que está ahí planteado. A pesar de que ahora en la campaña electoral, o en la campaña que ya se está iniciando, por parte de los partidos desde hace varios días, pues parece que se va a llegar a un acuerdo prácticamente fijo, seguro, en caso de que no haya ninguna formación política que tenga los escaños suficientes para poder gobernar en solitario. De todas maneras, sigo dudando de que esto sea algo que se realice en la práctica. Y me remito a lo que ha pasado en los últimos meses, desde las últimas elecciones celebradas. Por tanto, los resultados pueden hacer posible que se forme un gobierno de izquierdas o un gobierno de centro-derecha, pero si esto no sucede, la situación seguirá siendo negativa para los españoles. Y yo diría que incluso crítica, porque hay numerosos problemas sociales, económicos, pues diríamos que realmente preocupantes, y que tienen que ser resueltos ya con medidas sociales. Por lo tanto, estimo que nuestro país no puede darse el lujo de seguir con un gobierno en funciones durante más meses o años. Y esta es la cruda realidad. Además, insisto, hacen falta medidas sociales para luchar contra el paro, diríamos, contra pues el problema de la desigualdad, de la injusticia social, atajar el problema de la falta de viviendas a precios asequibles, también los alquileres, que también tengan unos precios máximos, etcétera. Por supuesto, más cobertura de desempleo y en mejores condiciones. Por ejemplo, como se hace en Bélgica, que una persona que queda desempleada va a tener un subsidio de desempleo de por vida si sigue buscando trabajo, y eso se lo garantiza al propio Estado belga. Bueno, pues algo así se podría realizar en España. Además, también, en relación con la sanidad, pues contratar más médicos, más personas sanitario para atender de mejor manera a los pacientes. Luego, también está el tema de la dependencia, que se necesitan más recursos, más dinero, más apoyo económico a las personas que necesitan ayuda por tener personas con dependencia, etcétera. En este sentido, estas medidas de tipo social, de tipo económico, son absolutamente imprescindibles y tienen que implantarse lo antes posible. También es verdad que la situación de Cataluña, bueno, con la cuestión del independentismo, no ayuda precisamente a que el clima político, pues, diríamos, discurra por mejores cauces. Pero, realmente, la situación, pues, es así y diríamos que los políticos tienen que afrontarla. Por otra parte, pues, ahora en los periódicos de tirada nacional, pues, están saliendo una serie de noticias en relación con este proceso electoral y hay algunas que son dignas de comentar. Por supuesto, desde mi planteamiento como una opinión. Por ejemplo, el círculo de empresarios dice que los empresarios rechazan la subida fiscal que propone el presidente Pedro Sánchez porque sostiene que se puede bajar impuestos el círculo de empresarios y que no hay necesidad de subir la presión fiscal a las empresas, ya que suponen, según ellos, el 6% de toda la tarta. Y también dice el círculo de empresarios que piensan que se puede gastar menos y mejor. Lo que sucede, y esta es mi opinión y por eso la digo, que si hay unas subidas de impuestos a las grandes empresas y a las medianas empresas que manejan grandes cantidades de dinero, que contribuyen a la riqueza del país, pero que también son responsables de, diríamos, de aportar sus impuestos para, diríamos, el bienestar general de las personas, por tanto, de sus clientes también, pues considero que ahí sí habría que subir la presión fiscal a las grandes empresas, a las medianas empresas fundamentalmente, y no tanto a las pequeñas empresas. De todas maneras, la subida de impuestos es un término muy abstracto, muy general, porque puede haber una subida de impuestos que sea muy reducida, pues de unas décimas, de un 1%, de un 2%, de un 3% o de más. Por lo tanto, ya criticar por sistema la subida de impuestos me parece algo realmente incongruente, realmente, pues incoherente desde mi planteamiento. Considero que los servicios sociales se tienen que financiar con impuestos. Lo que está claro es que no van a pagar impuestos las personas que realmente no pueden pagarlos, porque su nivel de rentas pues no lo permite. En ese sentido, eso es completamente lógico y entendible, pero, si es verdad que las grandes empresas que tienen enormes o inmensos beneficios tienen que colaborar con sus impuestos de una manera precisamente más intensa, precisamente porque tienen esos grandes beneficios. Es algo de pura lógica. Y, por otra parte, lo de reducir el gasto o gastar mejor y menos, eso está bien como fórmula general, por supuesto, eso nadie lo discute, pero eso no supone que de esa forma se vayan a resolver todos los problemas económicos de España o simplemente que mejore la situación económica de la mayoría de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que hay más de un millón de familias que tienen todos sus miembros en paro. Realmente es una cifra terrorífica que haya más de un millón de familias que no tienen ningún ingreso por rentas de trabajo, o sea, por trabajo. Realmente hay que dar una salida a estos centenares de miles de familias, a este más de un millón de familias y creando más empleo en mejores condiciones, que no haya tanto trabajo precario, etcétera. Y si no es así, habrá que garantizar la subsistencia de esos millones de personas como a través de impuestos o de una pequeña subida de impuestos como hacen en los países nórdicos, por ejemplo, que suben a lo mejor un 2 o un 3% los impuestos a los que realmente los pueden pagar precisamente para afrontar los gastos de los subsidios de desempleo, etcétera. Y dedicar ese dinero a gastos sociales como estos del desempleo, como las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente yo creo que hay que usar el sentido común, hay que usar pues diríamos nuestro raciocinio, nuestra capacidad, nuestra razón, precisamente nuestra capacidad lógica para entender este tipo de cosas que yo creo que son fácilmente entendibles. Por otra parte hay otros problemas en la España actual como es un poco por ejemplo el problema de Cataluña, del separatismo en Cataluña, del independentismo. Ya el gobierno ha señalado que Puigdemont tiene que ser devuelto a la justicia española para que sea juzgado por malversación y por sedición porque es un hilo de la justicia. Por otra parte los CDR han causado numerosos daños en Barcelona y en otras partes de Cataluña como se sabe. Además por si fuera poco el gobierno teme disturbios en Cataluña con la visita de los Reyes los días 4 y 5 de noviembre que estarán para entregar los premios Princesa de Girona y también pues el gobierno tiene un cierto temor a disturbios el día de reflexión el día 9 de noviembre. Algo perfectamente entendible. De todas maneras las fuerzas del orden estarán para proteger y velar por la seguridad de todos. Pero existen otros puntos de conflicto en la situación española actual por ejemplo la huelga en Cataluña de los estudiantes también pues estos días salen los medios que 800 profesores universitarios diríamos que denuncian la falta de neutralidad de los rectores ante la sentencia del proceso y por supuesto aunque es verdad que hay un derecho a la huelga también hay un derecho a asistir a las clases a pesar de que algunos lo nieguen. Realmente pues ahí se podrían hacer más comentarios pero creo que serían ya redundantes porque realmente ahí no hay más que discutir. En cuanto a las elecciones generales también se puede hablar de los dos debates que va a haber el debate del lunes 4 de noviembre que va a ser transmitido por A3 Media y por Radio Televisión Española y también pues un debate a 7 de los portavoces de los principales partidos parlamentarios que se va a celebrar el 1 de noviembre viernes. Hay pues una gran polémica en relación con el debate del próximo lunes porque la academia de la televisión propone un debate electoral sin preguntas y esto pues ha dado lugar a numerosas protestas de las televisiones de A3 Media y de Radio Televisión Española ya que rechazan que los moderadores no puedan plantear cuestiones o preguntas a los candidatos y que simplemente sea como una introducción primera pues a las intervenciones de los propios candidatos a la presidencia del gobierno en consecuencia pues bueno pues estas polémicas están desarrollándose durante estos días previos a ese debate del lunes próximo y veremos a ver que se resuelve en cualquier caso es evidente que estos debates estos dos debates van a ser quizás decisivos en cuanto a la intención de voto de pues numerosas personas que todavía no están seguros de a qué partido van a votar o si se van a abstener etcétera este es otro de los de los grandes problemas que puede haber si hay un nivel alto o elevado de abstención esto también puede hacer que los votos diríamos que se fragmenten más que haya mayor igualdad entre los partidos políticos en cuanto al número de escaños etcétera y eso puede dar lugar pues a una mayor cantidad de negociaciones para el intento de formar un gobierno por otra parte la abstención tiene que ser respetada como es natural como es lógico la libertad de voto por supuesto también eso es indiscutible y en cuanto al tema de los sondeos pues está claro que hay distintos tipos de sondeos el del CIS que pues se dice que está precocinado por el gobierno del PSOE sea verdad o no lo sea el caso es que los sondeos siempre son algo que se fundamenta en aproximaciones y también hay distintos tipos de sondeos y algunos son más parecidos que otros en cuanto a los resultados que dan etcétera por otra parte parece claro o indudable que la última semana puede ser realmente decisiva en cuanto a los resultados de las votaciones y se mantiene pues un cierto grado de incertidumbre sobre que resultados va a haber porque los votos pueden ser muy volátiles incluso en la última semana antes de la votación en cualquier caso lo que parece claro es que tiene que formarse o un gobierno de un solo partido o un gobierno de varios partidos y lo que no puede mantenerse es seguir en esta situación de bloqueo político en la que estamos todavía ya que los graves problemas sociales y económicos que está afrontando nuestro país necesitan un gobierno que pueda tomar medidas realmente eficaces contra la crisis económica que está atravesando España porque todos los ciudadanos se merecen el estado de bienestar que está reconocido también en la propia constitución española muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo saludos a los oyentes también de Radio Sofando de México a los que desde aquí mando mis efusivos saludos hasta siempre por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal y vous lo desee y el